Hoy más que nunca, en Vicky Form creemos que si alguien nos repudia es porque ve en nosotras todo lo que le falta. Y es que las mujeres sabemos atraer y unir, en lugar de discriminar. Sabemos abrazar, nos gusta querer, nos define nuestra calidez, tenemos experiencia en las bienvenidas, e incluso hacemos menos tristes las despedidas. Creemos en la gente, a pesar de todo, siempre recobramos la fe. Nos gusta construir lazos, no muros, y estrechar manos, no cerrar puños. Somos dedicación, trabajo, amor, orgullo, tolerancia. Somos mujeres con valores, dispuestas a aprender, pero sobre todo, a demostrar que somos todo lo que él no es. Las mexicanas tenemos mucho que enseñarte.